Presentamos WAN. WAN es un sistema compacto de megafonía y alarma por voz EN54 que permite cubrir instalaciones de audio pequeñas con un solo equipo. WAN integra dos amplificadores clase D que ofrecen una potencia total de 500 vatios en salidas de líneas de 100 voltios para sonorizar hasta 6 zonas independientes y dos canales de audio simultáneos. Por ejemplo, un solo equipo WAN podría cubrir el audio de unos 3.000 metros cuadrados con una alta presión sonora y excelentes niveles de inteligibilidad. Esto equivaldría a conectar 80 altavoces de techo de 6 vatios. WAN ofrece un total de 7 fuentes de audio que pueden ser rutadas a cada canal de salida. Estas fuentes incluyen tres entradas de audio analógico, dos reproductores de mensajes pregrabados y un puerto bus para micrófonos. El sistema cuenta con una pantalla frontal de LCD, indicadores de estado y emergencia, así como puertos de cierres de contacto para integración con alarmas de incendio, incluyendo alarma general y seis puertos para alarma por zonas. Además, incluye el cargador de baterías integrado que hace de la unidad el sistema más compacto del mercado. WAN está diseñado para ofrecer una fiabilidad sin igual y cumplir con los estándares europeos EN5416, EN54-4 para el cargador de baterías integrado y EN60849 de protección contra incendios, proporcionando funciones como evacuación por fases, monitorización completa de todos los elementos del sistema, gestión de mensajes pregrabados de alerta y evacuación. WAN permite ahorrar costes y tiempo ya que es un sistema compacto todo en uno, de fácil instalación tanto en pared como en rack, gracias a su diseño wall and rack. Es fácil de configurar e integrar con centrales de detección de incendios gracias a la función Auto Setup que ajusta el sistema de manera automática. Sus accesorios, tales como panel de evacuación remota y pupitre microfónico, son totalmente compatibles con los accesorios de NEO. WAN es un sistema compacto, robusto y económico que representa la última tecnología en sistemas de megafonía y evacuación por voz EN54.